Nuevo tutorial, en este tutorial vamos a aprender cómo crear o cómo configurar el user del PIC18F4550 Para esto vamos a hacer o crear una librería en la cual vamos a tener simplemente ya los valores y vamos a ver cómo se configura y qué es lo que se necesita Así que, ¡comencemos! Para esta primera parte lo que he hecho yo es el crear el programa Como puedes ver, tenemos el USAR, tenemos la configuración H Que dice la frecuencia de cristal, tenemos la librería .h del USAR que todavía no le he hecho nada Y acá también la librería del USAR en .c que también no he hecho nada Luego de eso tengo el programa principal que como puedes ver está vacío Lo primero que vamos a hacer es en este caso crear en USAR librería .h Vamos a crear diferentes funciones, por ejemplo voy a poner un USAR, INIT Como ves, voy a crear un BOI, USAR, TRANSMISIÓN Probablemente lo voy a dejar acá INBOI, USAR, RESECCIÓN Esto de acá no está del todo definido, puede cambiar, pero vamos a ver Y para eso voy a usar el datasheet, obviamente del PIC 18F4550 Y en la parte de USAR, que dice de modo asíncrono que vamos a usar Vamos a comenzar primero con la transmisión Y es que la transmisión con la resección, los primeros, digamos, dos pasos son los mismos Así que no hay ningún problema Y luego lo que nos dice es que tenemos que configurar registro SPBRG Que en este caso nos dice con qué baudiaje vamos a trabajar O nosotros lo configuramos con qué baudiaje vamos a trabajar Para esto, si nosotros vemos acá, subimos un poco más Podemos encontrar que hay una fórmula para calcular el baudiaje y también el error En este caso Si no sabes qué son baudios, más o menos quiere decir la transmisión de datos que va a ir por segundo Más o menos, en este caso son 9600 bits por segundo Luego de eso lo divide en 364 y lo pone menos uno Y este 25 lo guardamos en el registro SPBRG Y con eso vamos a ver, mejor dicho, vamos a poder configurar a los 9600 baudios Estos 25 lo vamos a poner en registro Entonces lo que sigue es simplemente en este registro Vamos a ir acá A en este caso usar librería Y vamos a colocar el void que voy a poner primero El de usar init Voy a ponerle un void Si no se llama esto así Y acá vamos a incluir también la librería Include el usar.librería Aquí está UserInit Ok Init Por momento está así Entonces el primero decimos que vamos a poner el SPBRG Que va a ser igual a esta fórmula que nosotros vimos Que es la frecuencia del oscilador Entre 9600, entre 64, menos 1 Y esto de ahí lo podemos hacer de la misma manera Si ven tenemos la frecuencia del cristal En este caso que es 20 MHz Y lo podemos colocar así Más o menos lo vamos a poner frecuencia del cristal Frecuencia del cristal Entre los baudios que vamos a querer Entre 64, menos 1 Pero todo esto lo vamos a poner un char Para que no haya problemas Y vamos a poner acá unsigned char Esto obviamente entre paréntesis Este valor que en este caso sería 25 Lo vamos a obtener Pero si se dan cuenta Este baudiajes es el baud Lo podemos agregar aquí Lo podemos poner acá un long Baud Así y aquí también vamos a poner acá un long Baud Guardamos Y no habría ningún problema En este caso lo que quiero hacer Es que si ponemos acá un usar Init Entre paréntesis 9600 Ya se puede obtener esa longitud O esa velocidad de baudiaje que queremos Y simplemente lo reemplaza en esta función Que sería mucho más fácil Más práctico Antes que me olvide Lo siguiente que podremos colocar acá Sería la configuración de los pines Configuración de los pines En este caso usa 2 Podemos poner el tris C bits.rc7 Y el tris C bits.rc7 El rc6 va a ser El de transmisión Rc6 Va a ser igual A transmisión Y que va a ser salida Y el de acá Rc7 va a ser una entrada En este caso El de resección Rc7 Entrada Perfecto Aquí vemos el Baudius Ahora el siguiente punto Que nos dice Sobre el datasheet Es que tenemos que Habilitar En este caso El El bitsync Y configurar El bitspen Esto de aquí Lo encontramos En el registro TX TXT XSTA Si no estoy mal Acá Aquí está Y en el primero En el de sync Quiere decir Si lo vamos a hacer Como asíncrono O síncrono En este caso Lo vamos a hacer asíncrono No necesitamos una señal De reloj Para que nos diga Que va bien viendo entonces vamos a colocar tx 7 a mis puntos sin y lo colocamos en nuestro mal como cero perfecto y eso es para la sincronización para hacerlo asíncrono y el resto el siguiente punto decía sobre el espejo si no estoy mal y el spain y el spencer se encuentra acá en el registro de rc s t a y nos dice en este caso para activar los habilitar mejor dicho que los pines trabajen como transmisión y recepción en este caso va a colocar spain tenemos rc s t a bit punto es perfecto y lo ponemos uno como hemos dicho de coma esto para colocar o habilitar el tx y el rx perfecto aquí vamos a colocarle nombre configuración antes de continuar con el siguiente paso quiero ver si los dos primeros puntos están bien configurados pero creo que acá me falta el b r g h y no te explicaba que es el b r g h vamos a ir a tal el b r g h quiere decir que en este caso si vamos a ser como es modo síncrono vamos a ponerle que es una baja velocidad y no es alta eso más que todo para seleccionar que tan alta va a ir la velocidad del b r g no lo vamos a colocar en cero y esto era antes de esto lugar tx 7 a 1.000 punto el uso para dice lo que no es pichas ok y sacada hasta la configuración tanto del usar de los pines de cómo vamos a habilitar lo que queremos que queremos que sea asíncrona y el baudiaje y el baudiaje que vamos a utilizar sin embargo aquí si lo siguiente es sobre habilitar el transmisión y resección en este caso no vamos a usar el pin 3 que nos dice que si la data está invertida podemos invertir nuevamente esa data o a cada de las interrupciones tampoco en este tutorial no lo vamos a ver el punto 5 si que quiere en este caso para utilizar nueve bits de transmisión de data o 8 no u 8 y el siguiente que es el tx en entonces si nosotros vamos aquí a esta parte de acá me registro tx 9 y tx en y para esto nos sirve para la transmisión 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 y colocamos acá el tx st a bits punto tx 9 y lo colocamos en 0 para decir que se va a hacer de 8 bits de datos y el otro el tx st a bits punto tx en esto es para habilitar la transmisión este caso se coloca en 1 para activar la transmisión activamos la admisión transmisión listo ahora la recepción como había dicho la primera parte es idéntica tal como está en este caso si ves acá por ejemplo en el data sheet del recepción en usar una síncrona podemos ver que los dos primeros como te he dicho mencionado los primeros puntos son los mismos esto también por si acaso la data está invertida lo podemos invertir en la interrupción en este caso no lo usar y de los nueve bits de recepción que también lo puedo colocar de 8 y el otro es el creen o crn que para la habilitación recepción del uso en el primero en rx 9 le colocamos que va a ser 8 bits por eso va en cero entonces vamos acá rs de a punto bits rs 9 lo colocamos 0 esto va a ser 8 bits y rs st a bits punto creen y creen que nos dice para habilitar en este caso habilitamos con 1 igual a 1 necesitamos activa activamos la recepción perfecto entonces hasta acá ya está la configuración y poder habilitar tanto la transmisión como la recepción a 8 bits de datos con 9600 de paulios de manera asíncrona el siguiente punto sería los datos que queremos transmitir y por eso también como ya hemos mencionado tenemos que colocar el boy que había puesto el usar tx usar tx así 7 es para eso hay un registro llamado el tx rec en el cual mejor almacenamos la data que queremos enviar transmitir y en ese registro donde se almacena todos los datos pero por eso podremos nosotros llamarle acá un char salida o data pero un char data y acá también lo podemos ser un char un data modificamos char data entonces esto es igual a tanto por ejemplo r un char que queremos poner el 0 x 22 que queremos transmitirlo lo mismo ocurre con el boy usar rx está así pero en caso del usar de recepción en una función de boy no podemos retornar una variable y por eso voy a cambiarle aquí a un char tal y como está y voy a hacer lo siguiente existe un registro igual que transmisión se llama rc re que es el registro de recepción y aquí nosotros le ponemos poner un retón para que retorne esa variable hacia donde queremos ahorita ya está creada nuestra librería tanto del usar como puede ver tenemos el inicio de tx y rx cada uno aquí lo personal es rx y ahora vamos al programa principal para eso primero incluimos incluyen la librería del usar y acá en el primer espacio vamos a colocar un usar usar init como habíamos dicho ponemos acá 9600 devolios lo siguiente que sigue es un while 1 simplemente corchetes y aquí vamos a poner vamos a llamar el usar tx y vamos a colocarle que sea un 0 x 23 o 33 si con un pequeño un delay de 500 milisegundos 500 y después que envíe no sé 90 x 99 con otro delay ms 500 en esta primera parte estamos haciendo transmisión nada más y lo que voy a hacer es compilarlo nuestro programa ya compiló pero está en la parte de transmisión nada más nosotros queremos algo de recepción para ver si realmente está transmitiendo los datos y recibiendo si nuestra librería funciona correctamente todos para eso yo creo un programa más llamado usar 1 rx no puedes ver agregado lo mismo que hemos hecho sin embargo esto voy a borrarlo borrarlo y voy a colocar acá un tris de igual a 0 que sea todo salida y voy a decir si el puerto d es igual al usar usar rx nada más el puerto d simplemente va a mostrar lo que está transmisiendo en este caso otro medio controlador y con eso vamos a poder ver si realmente existe la transmisión y la restricción ahora lo que va a hacer es compilar y lo siguiente que vamos a hacer es una prueba en proteos entre un micro controlador en transmisión y restricción viendo a través del puerto de si es que varía como puedes ver aquí tengo acá los micro controladores y del puerto de están saliendo unas resistencias con unos leds el menos significativo es el de acá a la izquierda y el más significativo es el de la derecha primero este de cada colocarlo como puedes ver ya está en el usar 1 con 20 mejor falta falta el de aquí que sería el usar 1 rx con 20 megahertz y ok damos play si te das cuenta antes de continuar tengo acá el rc que es transmisión conectado con la recepción del otro micro controlador y la recepción de aquí con el otro transmisor nada más voy a darle play y comienza a variar te acuerdas que habíamos mandado un te lo mostrar un 0 x 3 3 3 y luego un 0 x 9 9 y es justamente lo que manda primero son los 33 que están aquí y luego de 500 milisegundos manda el 9 9 perfecto entonces nuestra configuración nuestra librería está correcta funciona bien vamos a ver en proteos no ningún problema y bueno hasta acá este tutorial sobre usar y no conseguí un otro micro controlador pero ya voy a conseguir en estos días otro micro controlador o si no un cuarto usb serial para hacer una prueba y mandar datos y ver tal vez mostrarlo en el sd o una de ese que tenemos el programa si no lo has visto lo dejo por acá tanto el adc y el t lc de conmigo sería todo por este vídeo nos vemos yo soy welch y no te olvides suscribirte dale like compártelo con tus amigos chau chau